Bienvenidos a todos. Shalom. De hecho, Shabbat Shalom y Zen Bet Salaam. Les deseamos un buen Shabbat, un buen sábado a todos quienes nos acompañan. Ahora, como siempre, habla Ralf Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríodos de Judá, de Su Majestad Imperial Jalí Solás I. León, conquistador de la Tríodos de Judá, elegido de Dios, Rey de Reyes de Etiopía, y su Cristo, Jesús, Yeshua HaMashiach. Ahora, la fecha. Shabbat Shalom y Zen Bet Salaam. Buen sábado. La fecha es sábado, mayo 20. Son las 7.48 minutos AM. Ahora, para esta presentación tenemos algo muy especial y les comentamos que hace mucho tiempo que no habíamos revisado nuestros comentarios y toda esa cosa en nuestros canales en YouTube. Y pues, aunque no repasamos todo lo que había de repasar, alcanzamos a ver un comentario en particular, el cual nos llamó bastante la atención. Y vamos a enfocar nuestra presentación y no dudo que las presentaciones que continúen después de esta, las cuales vamos a enfocarnos en ese mismo comentario del cual hablamos. Y pues, tomamos un segundo para decir que estamos muy agradecidos por el comentario y es a nuestro beneficio que tal comentario se haya hecho. Y lo vamos a leer. Y lo vamos a leer. Pero hay que ver que estos últimos impulsaron a Etiopía, aunque sea 5 años, dice, a lo grande. Si era tan bueno, ¿por qué no ayudó a los suyos? Pregunta. No hasta los etiopes lo destronaron en 1974. Por favor, no lo adoren. Viejo negro de mierda, hijo de la gran puta. Ahora, otra vez damos gracias. Muchos quizás se pregunten que por qué nosotros valoramos tal comentario de la manera en cual lo hemos expresado. Y pues, simplemente por el hecho de que nosotros somos firmes en nuestra fe y esto nomás nos abre el camino para una oportunidad de deshacer estas mentiras. Pues, traiendo al frente la evidencia y pues, justificando nuestra causa con datos que confirmen nuestra posición ser la cierta y tales comentarios como estos, pues, de poca importancia. Basados a ignorancia, basados a ignorancia, error o quizás envidia. Entonces, no hay de qué temer, no hay por qué molestarnos. O sea, lo que habla el tipo no es algo basado en hechos y pues, al menos nos proporciona la oportunidad para demostrar que en verdad es más que pura fantasía. Y pues, sea lo que sea, alguien tiene que traer al frente el reto y nosotros, pues, con mucho gusto lo recibimos y pues, aquí tenemos, pues, el inicio de estas series. Espero no sean tantos videos, verdad, pero unas series, me imagino, porque no se va a alcanzar a, pues, presentar la documentación para sostener nuestros clamos. No se va a poder presentar en tan solo un video, así es de que decimos series de videos. Esperemos, esperemos no sea tan larga, pero, pues, a través de estos videos esperemos demostrar que, pues, esto no es, no es más que locura lo que algunos hablan. Ahora, pensábamos ir directamente a unos libros, pero creo que vamos a hacer un repaso, una elaboración acerca de el comentario. Y, pues, a mencionar unos detalles. De hecho, igual menciono que no tuvimos que ir tan lejos, solamente vamos a utilizar dos libros. Uno, Mi vida y el progreso de Etiopía, Autobiografía de su Majestad I. Peleal, Jalí Salazar I. Y otro libro que creo que se llama África en Focus, en, bueno, a la vista, se podría decir. África a la vista, Etiopía. Y, pues, con eso hay suficiente evidencia dentro de esos libros para, pues, descreditar estos, estas acusaciones falsas. A este viejo flaco, sea delgado, sea grueso en su peso, realmente no tiene importancia. O sea, si acaso sería mejor criticar el carácter y la personalidad, los triunfos y las derrotas que nos dan un mejor entendimiento de un ser, de un individuo, de un ser humano, o sea, basándonos a, pues, a, eh, 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 críticas respecto a la apariencia, pues, ah, como que no lleva a nada. Entonces, ese comentario nos demuestra que, pues, no hay, eh, no hay una, una base moral bajo la cual funciona este tipo. Y, y no es nuestra intención, faltarle respeto al tipo. En verdad, damos gracias por la, por el comentario. Ah, eh, al menos ejerció su, su, su habilidad de, de expresarse, así como, como él haya creído, pues, eh, ser adecuado a su, a la fundación sobre la cual es, el tipo está establecido, pues. Y no es nuestra intención hacerlo de menos, criticarlo o pues avergonzarlo, humillarlo. Humillamos la ignorancia, el error o la envidia apartado del humano. O sea, de hecho esto nos permite una oportunidad para decir que cuando tenemos razonamientos, cuando tenemos disputas, cuando tenemos discursos, cuando estamos presentando una posición, un punto de vista, una verdad, tenemos que entender que para que ambos partidos no sean afectados directamente de tal manera que, pues, que hacen nacer dentro de, sea uno o sea el otro, o quizás de ambos, debemos hacerlo de tal manera que no nazca dentro de ellos enemistad, ya sea entre ellos mismos o entre uno, que es, pues, el tercero en el juicio, se podría decir. Entonces, sea lo que sea, sea una plática sencilla, sea un consejo, un aviso que le entregamos a un amigo, a un extraño, a un pariente, lo que sea que traigamos al frente, que salga de nuestra boca, debe de, debe de, debe de permitirles a quienes se les entrega el mensaje, la, la separación, la separación del mal al tipo o al individuo o a la persona o a la situación. Más bien, debemos, debemos apartar el mal y, y, pues, ver al mal por el mal que, que es, pero apartado del individuo que quizás participó en el acto del mal. Y la razón que esto debe ser es para borrar y destruir, eliminar la enemistad entre el mal que se cometió y el individuo que lo cometió, para que al individuo se le aporte una oportunidad del arrepentimiento y voluntariamente aceptándolo por razón de la cual el mal cual, cual quizás llevó a cabo o en el mal que quizás participó, no se le es acreditado al individuo como responsable. El mal es el mal y no, no, eh, recompensamos mal por mal. Cuando el mal se ha hecho, el mal se ha hecho, lo peor sería acusar o acusaciones que no llevan a resoluciones, que no llevan a, a, cómo se podría decir, a, a, re-ins, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y no, eh, dejamos ese pensamiento. Pero es muy importante porque, porque así, eh, los individuos quienes estén presentes delante de uno que entrega el mensaje, deben ellos, y nosotros debemos poder, hacerlos entender y saber que son libres de la culpa para que el nivel de vida o de pensamiento que sea más elevado a través del cual se va a poder aprender de la situación y mejorar y hacer los cambios para, para el progreso verdadero en, en luz positiva de, de, de cada uno. Esto solamente se puede ejercer o se puede llevar a cabo cuando uno elimina la culpa y separamos el mal y culpamos el mal por sí mismo, apartado del individuo, del ser humano. Porque al cabo, el mal habría sido la oportunidad de aprender y habiendo aprendido la lección basada en las circunstancias, relevante al escenario y el evento, entonces habríamos entendido que era absolutamente necesario para seguir adelante y acomodar ese, esa piedra de tropiezo acomodarla habiendo aprendido la lección, la enseñanza en la experiencia en vida pudiendo entonces colocarla como un, un escalón que nos, que nos, que nos continúe llevando hacia arriba al crecimiento, a la elevación a una vida más, más, llena de frutos los cuales son dignos de ser llamados buenos. Debes de permitir que, pues, la piedra de tropiezo no solamente sea tal como es dicha pero tropiece a uno causando que aquellos quienes están en pos de él o detrás de él en el mismo camino continúen en el patrón o en, en la semejanza del tropecearse entonces el camino se, se convierte en, en, en un obstáculo más y más y más difícil. No sé si, si nos vamos a entender pero esperamos que sí porque esto es algo que se debe ejercer al, al abrir la boca delante de, de gente pues no podemos esperar que algunos quieran hacer cambios o quieran aprender o puedan, o sean capaces de entender cuando, cuando uno les está acusando o, o culpando de, de las tragedias o de las maldades que se hagan cometido el mal ya, ya habiéndose cometido es mejor eliminar culpa y ver por cual camino es posible convertir el, el, la oportunidad a, a, a mejoramiento y solamente se puede, se puede cumplir esto cuando no, cuando el tipo el individuo no, eh, es, es libre de culpa porque entonces su conciencia habría de, de ser permitida pues el espacio y el camino para reconocer lo bueno habiendo sido pues, ah eh, separado de, el mal cometido ahora un ejemplo sería ah un ejemplo un breve ejemplo eh, platicamos con un señor y decía él que en los restaurantes pues, ah desafortunadamente eh, los empleados eran a quien culpar por razón bueno culpar de, de que a veces eh, pues el servicio no era tan tan, tan fantástico no era tan, tan grandioso no era, no era el servicio tan, eh, tan perfecto como quizás el cliente deseara que lo fuera y entonces eh habiendo dicho este comentario nosotros mencionamos que pues que quizás sea la falta de experiencia en haber trabajado en un ambiente difícil rigoroso un ambiente el cual requiere mucho del individuo al extenso de, de cual aunque uno haga el peor trabajo o haga lo menos posible el trabajo siendo tan difícil de todos modos eh, hace que resalte del, del individuo por menos, por menos por menos ganas que le haya echado el trabajo siendo tan complicado y difícil eh, inevitablemente hace que nazca o que salga que brote del, del tipo trabajando del empleado eh, un, un trabajo excelente o sea por ejemplo trabajar en el campo eh, por más que uno la quiera jugar o por más que uno quiera pretender que le, le va a echar menos ganas el trabajo es tan difícil es tan duro a tiempos que, que uno hace más y, y reconoce que uno puede dar más de lo que ah, uno eh, demostrara o entregara en un empleo el cual quizás las condiciones sean más ah, más cómodas y más ligeras entonces eh, que hacer de esto la juventud pero la juventud la cual no ha no ha vivido por experiencia eh, el el desarrollo de una ética del trabajo pues eh, firme fuerte y y eh firme fuerte y la cual requiera mucho del tipo elevando al tipo a un a un tipo de a una a una actuación más completa en su en su pues trabajo ahora es y la verdad ahorita que estoy pensando no sé ni cómo llegué a ese punto pero estábamos en un restaurante eh, alguien renegó de la comida era una era una cena de negocio y el tipo dijo bueno desafortunadamente pues es que no le echan ganas los empleados y pues eh el servicio no es el mejor y pues eh tomó tomó un una clara posición en culpar al empleado yo solamente culpé a la falta de experiencia en un ambiente de trabajo tan difícil en el cual después de de trabajar en un en un ambiente como en el cual nos encontrábamos es decir un restaurante eh los tipos habrían de de superar eh los requisitos habiendo ya vivido por experiencia el trabajo que era más duro y por cuál razón se les iba a simplificar o facilitar el el llevar a cabo un una ética de trabajo eh eh super excelente reconociendo la posición de comodidad en la cual se encuentran eh distinto o diferente a a quizás el empleo que habían pues en el cual habrían de haber trabajado en en algún tiempo anterior anteriormente ahora yo no culpaba a los tipos no no culpaba a los jóvenes culpaba yo a la falta de experiencia porque entonces de esta manera ni el joven ni el anciano se siente mal ni el joven ni el anciano es culpable pero culpamos algo fuera del ser culpamos eso que hace falta eso que nos causa fallar la puntería o fallar la marca fallar el tiro y de esta manera la conversación y la y la discusión no lleva a conflicto no lleva a a enojo a pues gritos pero nos lleva a un a un estado de conciencia en el cual podemos llegar a un entendimiento razonar inteligentemente y entender lo que se lo que se expresa ahora habiendo dicho eso continuamos diciendo porque vimos que el tipo era un anciano era más mayor de edad era pues mayor entonces rápidamente ya nos puso en el pensar bueno ahora debes librar la culpa de él entonces gracias a pues el que nos nos da a recibir pudimos rápidamente reponernos y evitar que el tipo pues se sintiera mal en sí mismo siendo una generación pues mayor a la generación menor la cual criticaba la cual él criticaba yo critiqué la falta de experiencia en un ambiente de trabajo pesado para entonces tomar pues ser agradecidos en el empleo que se encuentran hoy para así llevar a cabo ese trabajo a lo mejor de la mejor de su habilidad ahora lo que hice para pues eliminar culpa en este otro tipo que es pues mayor en edad era decir que pues tampoco es de culpar la generación mayor que tampoco es la culpa de los padres los cuales no pudieron bueno los cuales no son de no son a quienes debemos culpar respecto a la situación porque entonces la generación pues mayor se puede sentir en que quizás supongan que uno está dando a entender que no fueron capaces de preparar a la juventud la cual trajeron trajeron al frente entonces para que ambos partidos no se sientan mal y sean libres de culpa y puedan soportar el mensaje y recibirlo con una conciencia limpia libre del pecado entonces era necesario explicar que era un un espacio entre una generación y la otra en la cual ambos son libres del error o de de culpa en que es el es el avance de tecnología que evitó la habilidad de que una generación aprendiera el el fuerte trabajo que se requería en la antigua generación pero entonces por el avance en la tecnología es imposible que la generación mayor les les pueda demostrar lo que es una una buena ética del trabajo a través de la experiencia de de cumplir con un trabajo pesado duro y fuerte de tal manera que desarrolla características dentro del tipo que pueda que pueda superar sus posiciones en 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 empleos que sean quizás menos pesados más ligeros y en y en un ambiente más cómodo entonces yo culpe el espacio entre las generaciones y el avance en tecnología entonces de una generación que se requería hacer todo a a la fuerza del del brazo de la mano y la siguiente generación solo se requería de ellos oprimir un botón para que todo ese trabajo que se hacía con el esfuerzo de fuerza humana se llevara a cabo ahora tan solo con oprimir un botón se 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 cumple ahora con esto nos vamos a entender esperemos y esperemos nos entiendan como eliminamos culpa a la generación mayor y a la generación la cual pues derribó de la de los de los ancianos es decir la juventud y ambos son libres del pecado ahora el tipo este dijo ah muy buen punto muy buen punto de vista que traes al frente y dijo él pero yo sin embargo creo que el problema es que estos trabajos solamente son un escalón y aquí no es donde los los empleados entregan su máximo en esfuerzos para llevar a cabo y cumplir con sus requisitos de acuerdo a su empleo al máximo extenso de su habilidad dijo este tipo dijo este no es un empleo donde todos se entregan a todo corazón este no es más que un trabajo no es una carrera en la cual uno hace lo que uno ama y se entrega por completo a su en dedicación a su trabajo ya no dije nada yo pero en mi mente yo creía que pues obviamente esto está completamente equivocado porque uno debe hacer lo máximo en sus esfuerzos humanos para presentarse en la en el carácter y vida ejemplar en todo aspecto de la vida es decir ser el mejor posible en nuestros trabajos sea el más mínimo el más menos sea el trabajo más pobre sea el trabajo más pues como se podría decir sea el trabajo más humillado humillante más humilde más despreciado uno debe de entregarse lo máximo en hacer lo máximo en sus esfuerzos humanos para cumplir con con el trabajo a lo mejor a la mejor de nuestras habilidades esto nos garantiza que el día que nosotros seamos empleados y trabajemos en algo que nosotros realmente disfrutamos esto nos garantiza que habríamos de ejecutarlo con la más alta habilidad entregándonos sin duda alguna a lo máximo que podamos dar nosotros como seres humanos al al nivel de de poder llamarnos héroes es decir hombres hombres de valor hombres como se les dice mighty men hombres poderosos héroes hombres de geburá ahora super super humanos y si se puede no es decir que vamos a hacer cosas las cuales las las caricaturas y las películas fantasiosas nos hacen imaginar ser posible pero eliminando la fantasía y estableciendo con claridad la línea que es realidad y sabiendo donde estamos en realidad entonces de todos modos se puede llevar a cabo una vida heroica de super de super demostrando super fuerzas a la habilidad humana dentro de lo que es real para el ser humano no transgresando o traspasando las barreras que nos llevan a la esquizofrenia que es decir no poder reconocer o distinguir fantasía de la realidad pero pues regresemos al tema si uno se entrega y da lo mejor que uno pueda en un empleo que no le parece o que no nos gusta sin embargo nos dedicamos y vivimos un sacrificio en vida al entregarnos por completo en nuestro intento de hacer lo máximo por más mal que nos caiga el empleo por más que lo odiamos cuando podemos hacer esto y lograr este sacrificio no hay duda que el momento que trabajemos en algo que realmente nos gusta de corazón no hay ninguna duda que íbamos nosotros a ser el mejor de de es o sea el mejor empleado o sea relativamente hablando porque pues que es mejor cada quien a su habilidad pero al menos dentro de nuestras conciencias el pago iba a ser saber que habríamos cumplido con el con el con el trabajo a la mejor a lo mejor de nuestra habilidad humana y este esta recompensa supera aquella la cual llamamos la moneda claro se ocupa porque paga los biles o paga las las cuentas y nos lleva a cabo día tras día pero una conciencia satisfecha con un trabajo bien hecho es superior a cualquier 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 paga material entonces pues si no podemos hacer lo mejor en un trabajo mínimo que nos garantiza que podamos lograr un trabajo en el cual amamos o decimos amarlo que nos garantiza realmente hacer lo mejor que podamos bajo esa circunstancia no creo que sea posible nos engañamos al creer que así iba a ser no hay lógica aunque aunque pues si nos podemos dejar llevar por la ilusión pero cuando uno hace lo mejor en una situación que no le gusta es garantizado que en la situación que si le gusta pues va a superarla a un extremo pues inigualable porque habiendo no disfrutado del momento sin embargo entregándose en sacrificio vivo al momento en ejecutarlo y sus requisitos a la máxima de nuestra habilidad pues cuánto más le íbamos a echar ganas en una situación la cual es favorable a nuestro deseo personal ahora habiendo dicho todo eso veamos aquí cuánto tiempo llevamos creo que ni siquiera empezamos a a entrar a el comentario este vamos aquí a este lo consideramos un sucesor de Dios o de Salomón pues no nomás lo consideramos es un hecho este maldito olvidemos pues la mala lengua solo destruía a sus congéneres en los años 20 y 30 Etiopía era el único estado esclavista y tenía a los etiopes desnutridos atados en cadenas bueno en la siguiente presentación vamos a atacar este este comentario de que era el único estado esclavista en eso nos vamos a enfocar en la presentación la cual la cual vamos a pues a preparar después de esto pero por lo pronto mencionamos que y tenía a los etiopes desnutridos este comentario creo que el tipo se refiere a después de 1974 pero pues quien quien causa sequías Dios o el hombre y si Dios causa sequías acaso insinuamos que Jalí Zelensky primero es Dios con poder sobre las leyes naturales o podemos a donde iba con ese comentario es que se le hizo un comentario de que las hambres las sequías o sea quien las causa acaso no las causa Dios y si la culpa o la acusación es culpar a Jalí Zelensky primero acaso nosotros insinuamos que él es Dios capaz de manipular la naturaleza a su favor y al desfavor de otros en este caso a los hambrientos quizás quizás no sea lo que sea es una pregunta muy complicada pero que hay del veneno y los gases pues esos los cuales esprayaban los italianos sobre las aguas sobre los terrenos en Etiopía acaso eso no tenía que ver con con pues los resultados los cuales son en relación a las hambres pero otra vez mencionamos que estas hambres se presentaron al no al como dice aquí destronar a Jalí Zelensky primero pero cuando Jalí Zelensky primero él mismo descendió de su propia voluntad diciendo bueno si el pueblo es para la revolución y la revolución es buena para el pueblo yo soy para la revolución no hay necesidad de derramar sangre yo me o sea me quito de mi lugar que al caos la siguiente generación me reemplazará y esa generación somos nosotros Etiopía ya había recibido su constitución son apartados del reino del cielo del reino de Dios y entregados nosotros en el Espíritu Santo así es de que ellos ya son su propia nación abandonaron pues la autoridad del rey de reyes pues no tiene nada de malo pero pues las consecuencias las cuales sufrió el país después de la revolución o rebelión testifican al grave error el cual cometieron ahora esto de las de las hambres o desnutrición hay hay mucho que decir acerca de esto para empezar en la Biblia hambres y sequías son son tribulaciones las cuales son en lugar de juicio porque el hombre no no se sostendrá tan solo por la por la comida pero por cada palabra que sale de la boca de Dios a través de todas las escrituras el hambre y la sequía siempre nos nos demuestra un estado de prueba de tentación de juicio el hambre siempre es una prueba porque debemos de comer pero del man de la palabra que llueve del cielo si es que se nos da poder recibir o al menos comer de esa comida de ese pan que es bueno es su palabra ahora quizás ahí pausemos porque pues habría mucho que decir de hecho Etiópia es un lugar en donde no debe de haber sequías el conocimiento estando presente hay maneras de evitarlas pero pues se revelaron antes de tiempo bueno no quiero decir antes de tiempo pero pero pues que podría decir mejor ahí pauso con ese pensamiento en otras palabras hay manera de que se eviten las sequías y las hambres en particular en una geografía como Etiópia en donde es muy fácil teniendo el conocimiento de hacer ciertas cosas a través de las cuales nos garantiza evitar esas esas plagas se podría decir no plagas pero esas costumbres que trae al frente la naturaleza porque esa es otra cosa no es cosa extraña que en un ambiente en el cual el hombre no ha manipulado la naturaleza las sequías y las hambres son cosas de costumbre de tradición que proporciona las leyes naturales o sea cada cierto tiempo está está pues anotado documentado que en Etiópia hay de este tipo de hambres ¿por qué? porque pues las cosas están basadas a un estado de vida en donde no hay manipulación de la naturaleza y no había existido el conocimiento para evitar el desastre que trae al frente la naturaleza en patrones después de cada cierto tiempo entonces hay muchas maneras de ver este este asunto de 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 que según Jalice el Asi primero tenía el pueblo desnutrido pues es más más una opinión basada en error envidia o ignorancia y pues pero ese no era el punto principal aquí pasamos y regresamos con la siguiente presentación de estas series basadas enfocándonos en este comentario que a primera vista parece ser negativo pero pues nos ayuda a a saber en qué debemos prestar nuestra atención y pues traer al frente la evidencia para descreditar esos clamos ridículos ahora la siguiente presentación hablaremos de la esclavitud y pues por lo pronto damos gracias a todos por continuar con nosotros y gracias por la paciencia porque pues no teníamos bien pensado como íbamos a traer al frente la plática pero pues haya salido como se nos haya permitido esperemos sea satisfecho a él a quien a quien la dedicamos gracias gracias gracias